El transporte comenzó. ¿Qué tal piroraptores? Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Jurassic World Evolución. Y esta vez estamos de nuevo aquí en Nublar pero en otra partidita porque aquí vamos a hacer algo muy especial en esta otra partida de la isla Nublar. Así que bueno, de mientras voy a ir poniendo las mejores de esto y ahorita les explico cómo va a estar el pedo aquí, el dinopedo, la dinodinámica aquí en esta isla, en esta isla Nublar. Porque como habrán visto, bueno, tenemos bastantes laboratorios de creación Hamon, unos 10 creo. Y bueno, pues también tenemos aquí unas galerías de observación y plataformas de observación. Y es que aquí, específicamente en esta isla, voy a hacer distintas batallas campales entre dinosaurios. Ya sea todos contra todos, ya sea por equipos, bueno, por ejércitos, por equipos, vaya. Y pues demás cosillas, ¿no? Lo que, para inaugurar este coliseo, vamos a inaugurarlo con una batalla de carnívoros pequeños de momento. Y ya en los comentarios pueden decirme qué otros dinosaurios quisieran ver pelear, ya sea en equipo, o sea, en ejército o en todos contra todos, ¿no? Ya en los comentarios me pueden dejar eso. Y bueno, el caso es que como lo habrán visto en el título del video y en la miniatura también, vamos a enfrentar a dos equipos. Vamos a enfrentar a dos ejércitos. El primero de Velociraptores y el segundo de Dilophosaurus. Estaba pensando si Deinonychus, pero yo creo que los Deinonychus ya los dejamos para la Raptor Squad en Isla Sorna. Así que yo creo que estaría bastante bien al Dilophosaurus. Sirve que celebramos un poco que salió el Dilophosaurus de generación 2 en Jurassic World el juego. Y bueno, ahí esto lo puse mal. Perdónenme. Y bueno, vamos a hacer esa batalla, ¿no? Vamos a enfrentar un ejército de Velociraptores contra un ejército de Dilophosaurus que va a estar bastante bueno. Y créanme que va a ser bastante épico porque los voy a hacer súper resistentes y súper agresivos, súper fuertes. Que yo creo que va a ser una batalla que puede incluso durar bastante. Entonces, pues vamos a ver qué tal nos va en la batalla. Y bueno, pues denle like si quieren ver más batallas como estas. Y déjenme en los comentarios qué otros dinosaurios quisieran ver enfrentándose en equipos, en ejército o en todos contra todos. Si se preguntan por cómo enfrentar a dinosaurios individuales... Ah, pues espérense tantito, espérense tantito para que llegue eso. Porque ya tengo un coliseo de batallas individuales, pero ese no está aquí. Ese está en Isla Zorna que en... No sé si en el próximo capítulo o en el que siga de ese, se las voy a enseñar. Y en esa arena vamos a enfrentar a dinosaurios individuales. Voy a ir poniéndole de mientras aquí las mejoras. Y pues ahorita incubamos a los respectivos dinosaurios que van a pelear. Entonces, vamos a ir creando a los Velociraptores primeramente. Vamos a modificarles el genoma para hacerlos... En este caso creo que vamos a hacerlos más fuertes y no ponerle tanta resistencia. Los patrones, pues ahorita vemos los patrones. Obviamente no los vamos a poner los patrones de colores de la Raptor Squad porque esos ya los tenemos en otro lado. Así que bueno, no podemos repetirlo a menos que ellos mueran o no sé. Así que bueno, vamos a hacer a los Velociraptores bastante opes, bastante fuertes. Pero no le vamos a aumentar tanto la resistencia. La resistencia... A los Velociraptores le vamos a dar más ataque y a los Dilophosaurus le vamos a dar más resistencia. Pero bueno, de mientras vamos a ir creando los Velociraptores. Patrón alpino, excelente. Y bueno, aquí vamos a irnos intercalando, ¿no? Vamos a poner otro de Patrón alpino. Creo que estará bien aquí en este laboratorio. Vamos a poner uno de alpino y uno de tundra. Y vamos a ir al siguiente. Vamos a ir pasándola así hasta crear a los Velociraptores 2 y 2, ¿no? Para que quede bastante chulo. Sí, yo creo que con eso va a estar bastante bien. Ok, pues creamos aquí a este. Y bueno, pues enseguida vamos a pasarnos directamente con los Dilophosaurios. Es que los Dilophosaurios, como les dije, vamos a modificarle el gen... Bueno, primero voy a buscarlos. Voy a buscarlos que no sé dónde están exactamente. Acá están estos hijos de la chingada. Vamos a modificarlos y como les dije, vamos a aumentarle también el ataque. Pero vamos a ponerle más resistencia a estos. A ver qué tal. Y con estos dos modificados de esta forma, yo creo que la batalla sí va a durar un poco, ¿no? Que es lo que me interesa, que dure bastantito, ¿no? Así que bueno, vamos a ponerle por último esto. Que bueno, ya con ese ataque está bastante bien. Y miren la resistencia, Dios mío. Pero creo que así va a estar bien. Así que bueno, vamos a incubarlo. Un patrón normal. Y los demás, de igual manera, vamos a irles cambiando los colores, ¿no? Que patrón sabana, patrón, 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 le lavo los trastes, patrón, le chupo el pie, patrón, déjeme estrujarle la mano por el momento épico que vamos a tener en este momento. Así que chicos, espero que les dejen su like porque esto va a ser muy emocionante. Pues, ¿a quién le apuestan ustedes? ¿A quién le apuestan ustedes a los Velociraptores? En su cabeza, en sus casitas, vayan pensando, ¿a quién le apuesto? ¿A quién las apostamos? ¿A quién le apuestan ustedes a los Velociraptores? ¿O a los Dilophosaurios? Y es porque esto va a estar, esto va a ser una batalla sangrienta, lo más probable. Ya conocen a las dos especies, tanto Velociraptores como Dilophosaurios. Así que va a ser una batalla totalmente, va a ser una masacre y va a ser una batalla sangrienta. ¡Oh my God! Y pues ya les digo, déjenme en los comentarios que otros dinosaurios quisieran ver enfrentándose. Y pues, si quieren que se enfrenten carnívoros contra herbívoros, pues también lo vamos a traer. Y por alguna razón no he puesto Velociraptores en esta, ni en aquella. ¿Qué pedo? Según yo ya las había puesto todos, pero bueno, vamos a incubarlo y ya está. Los Velociraptores son los últimos, están hasta abajo. No entiendo por qué están hasta abajo, pero bueno. Vamos a ponerlos así al chile. Bueno, 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 pues ya los tenemos listos. Tanto a los Velociraptores como a los Dilophosaurios, como podrán ver. Ya los tenemos listos para soltarse y que empiecen a correr entre ellos. Esto va a estar bastante épico. Y miren, aquí aprovecho para crear un recinto especial para los que queden sobrevivientes. Así que bueno, vamos a empezar a soltarlos de una vez a los Velociraptores. Vamos a soltarlos. Chingón, chingón, chingón. Uno, dos. De hecho, ni siquiera me tomé la molestia de contarlos, pero bueno. Vamos a soltar también a los Dilophosaurios. Pero creo que me faltan unos. No sé por qué no se seleccionan estos. Estos de aquí, estos de aquí. Vamos a soltarlos. También. Bien, listos ahí que vayan saliendo. Perfecto. Perfectísimo. Estoy nerviosa. No sé qué vaya a pasar, pero estoy nerviosa. Ok, aquí los tenemos a los Velociraptores. Y ahora sí, vamos a verlos. ¡Qué épicos se ven saliendo! Vamos a soltar ahora a los Dilophosaurios. Así que perfecto. Vamos a ir soltando a los Dilophosaurios. Y que vayan saliendo también. Para que vayan corriendo hacia sus enemigos. Perfecto, perfecto. Y vamos a ver cómo se ve en el ángulo de las galerías de observación. Que bueno, a lo mejor no se ve tanto porque creo que está muy lejos. Pero bueno, creo que va a estar... Uy, miren cómo salen. Esto se va a poner bien genial. Y ya están corriendo, ¿eh? Ya están corriendo. Vamos a ver cómo se ve aquí. Vamos a ver cómo se ven aquí. Y miren, están corriendo. Literal, güey, qué épico se ve. Están corriendo directamente hacia los Dilophosaurus. Y no se detienen, ¿eh? O sea, están corriendo. Y los Dilophosaurus también. Bien, miren nada más. O sea, es que esto se picó. Imagínense cómo será con los dinosaurios grandes. Oh, sí. Ya están corriendo hacia ellos. Quiero yo creer. Están buscando rivales, ¿no? Aquí van los primeros rivales. Mírenlos. Ah, no. Estos son dos Dilophosaurus. Perdón. Ok, pues ya se están empezando a revolotear. Creo que unos ya están empezando a encarar a otros. Si me aparece el letrero, pues ahorita... Oye, qué bonito está este, ¿eh? Venga, viejita. Pero me gusta más la blanquita. Los colores blancos les quedan... Uy, miren, aquí pesó la primera batalla. Entre este Velociraptor y Dilophosaurus. Y se están dando con todo, ¿eh? Están que se dan con todo. Y... Están con una agresividad tremenda. Y acá tenemos otra batalla. Contra otro Velociraptor y otro Dilophosaurus. Y estos están dando con todo. Y otra batalla. Pues es que se están dando ya con todo. Esto es emocionante, chicos. A ustedes aquí les apuestan. Esto... Esto... Esto se está poniendo muy agresivo. Uy, ¿por qué te alejas? Esto se está poniendo muy agresivo. Y empezó otra batalla. Dios mío, ¿qué es esto? Y otra batalla. Se están peleando todos, chicos. Se están peleando todos. Se están peleando cada quien con su... Con su respectivo rival. O sea, esto se está poniendo muy intenso. Muy intenso. Y no paran de haber batallas, ¿eh? No paran de haber batallas. A ver quién sale en ese... Uy, uy, uy. Estos... Se están dando con todo, ¿eh? Están en modo... Están en modo chinga tu madre. Y pues... Están todos... Que se están masacrando... Como no tienen ni idea, ¿eh? Guau, guau, guau. Vaya, vaya, vaya. Creo que aquí... Creo que aquí ya va a haber... Bueno, los dos están empatados. Creo que van a huir. Estos ya huyeron. Y sí. Están empezando a huir. Ven, chicos. Les dije. O sea, con estas modificaciones... Lo más probable es que se iban a quedar en empate. Al menos por un tiempo. Y ya después... Pues a ver quién elimina a quién, ¿no? Están todos revoloteados en toda la arena, ¿eh? Vamos a ver cómo se ve aquí. ¡Para madre! No veo ni madres. Sí, pero allá están... Allá están... Todos regados. Están... Cansados, ¿eh? Están súper... Bueno, estos se siguen peleando. Este... Desde hace rato. No sé realmente... Sí, apenas empezaban o no. Y creo que... Creo que también van a terminar en empate, ¿eh? Sí. Ya está... Sí, ya se retiraron. Ok. Y terminaron muy madreados, ¿eh? O sea, ya la cola ya tiene... Ya la tiene muy abajo. Se... Ya están cansándose, ¿eh? Están cansados los pobrecitos. Miren, este velocirapte lo quedó muy mal, ¿eh? Y es una de las blanquitas. Son dos blanquitas. No sé si ponerles agua y comida... Para que se recuperen... Y pues a ver quién sale ganando. O... ¿Qué pedo? Porque si no se recuperan... Al final no van a querer pelear. Y van a morirse solos. O solas. Y... Pues ya no va a ser tan... Tan batalla campal, ¿verdad? No puedo permitir que... Que mueran solos. O bueno, no... No al menos. Así que bueno. Bueno, este está sediento. Ya les puse agua. Y bueno, les digo. No sé si también ponerles comida. Miren, aquí son los antilofosaurus que quedan. Eh... Bueno, es que quedan todos, de hecho. No sé si ponerles comida para que se recuperen más rápido. Que... Miren, estos ya se van a pelear otra vez. Es que no pueden estarse un ratito sin querer matarse, ¿no? O sea, y se... Y me encanta que se den con todo. Parece que... Parece que se odiaran de toda la vida, ¿eh? Dios mío. Y acá empezó otra batalla, ¿eh? Ay, no lo pisé. Creí que... Y va a haber una eliminación aquí. Pero bueno, ¿quiénes son los que están peleando? Creo que los de acá. Sí. ¿Estos son los que se están peleando? No. Este está... Uy, ya está... Se está muriendo. Sediento. No entiendo por qué no bebes agua si tienes el agua al lado. Ok. Estos son los que están peleando. Y andan... Es que les digo, están muy agresivos. Uy, míralo, míralo, míralo. Mira el dilofosor. Me encanta el dilofosor. No sé. ¿Cómo se defiende? Y acá empezó otra pelea. Están... Oh, miren, miren, miren. Aquí va una eliminación. A verla, a verla, a verla. Silencio todo. Y tenemos la primera eliminación. Por parte de un velociraptor. Ya tenemos la primera eliminación. Y ya vamos a tener la segunda eliminación. Al parecer, los velociraptores... Al parecer, los velociraptores tienen bastante ventaja contra los dilofos. Madre de Dios. Madre de Dios. Qué emocionante está poniendo esto. Creo que no ha habido otra eliminación más que esas. ¿Dos? Sí, dos. Creo que aquí va a haber otra eliminación. Los velociraptores están arrasando, gente. Están arrasando los velociraptores. Ya van tres muertos. Ya van tres dilofosaurios muertos por velociraptores. Y los velociraptores de momento están saliendo victoriosos. Miren nada más. Miren nada más. Está bastante... Vamos a empezar a eliminarlos. A los caídos. Y no sé cuántos velociraptores quedan. Creo que quedan como cinco, si no me equivoco. Más uno que se estaba muriendo. Que no sé si ya se murió, por cierto. Miren, estos velociraptores están muriendo, lamentablemente. Yo creo... Miren. Sí. Hay algunos que se están muriendo. Yo creo que voy a ponerles comida, una manera así. Oh, pero antes... Aquí hay otra pelea. ¿Será posible que este dilofosaurus pueda defenderse contra este velociraptor y lo pueda matar? Dios, 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 Dios. No, ya se va a retirar. ¿Van a retirar? Sí, ya se retiraron. Ok. Pues yo creo que voy a ponerles comida. Al menos para que se recuperen un poco y no se mueran por causa de heridas, ¿no? Y que, pues, mueran con honor, ¿no? Que ya saben que los mejores guerreros mueren luchando. Así que... Vamos a verlo. Creo que se estaba recuperando, no sé. Viene bastante bien. Ok. Entonces, pues aquí vemos al dilofosaurus. Por cierto, hice un corte y en ese pequeño corte que hice, algunos murieron por causas naturales. Bueno, no naturales, sino por causas de heridas. Esta pobre velociraptora blanquita que lamentablemente murió por heridas. Y ahora que las estoy viendo me da muchísima pena. De hecho, ahora que las estoy viendo así, me da muchísima pena y mucha tristeza. Dios mío. ¿Qué estoy haciendo? Soy una maltratadora de dinosaurios. Miren, pobrecita. Pobrecitos, gente. Murieron por causa de las heridas. Lamentablemente ya no se volvieron a levantar para poder recuperar la vida, chales. Es muy triste verlos así. Es realmente muy triste. No sé, gente. Me da mucha tristeza. Este está muriendo también de hambre. Pero pues los pobres no se pueden levantar por las heridas también. Así que bueno, vamos a ir quitando a los muertos. Y hay uno más por aquí. Y bueno, si no me equivoco, creo que queda un Dilophosaurus vivito y coleando. O sea, que todavía camine. Y para asegurar esta batalla ya, vamos a quitar los comederos. Para que en el próximo reencuentro, pues, que se logren pelear. Y logren estar bastante bien. Así que bueno, yo creo que no hace falta eliminar nada más. Así que perfecto. Vamos a verlo. En serio me da mucha tristeza. Y miren, estos se van a pelear. Que han sido los mismos que se han estado peleando en este ratillo. Y vamos a quitar un poco el monto para verlo mejor. Porque el pastizal alto en el lobo no deja ver. Y miren, oficialmente, el último Dilophosaurus que quedaba, digamos... Bueno, creo que no es el último. Es el penúltimo, si no me equivoco. No he visto realmente. Pero bueno, ha quedado lamentablemente eliminado. Chicos, esta batalla ha sido sangrienta y triste al final. Así que bueno, los Velociraptores resultaron los ganadores. Y solamente quedaron dos. Cabe aclarar eso. De los diez, creo, bueno, o un poquito menos, Que hice de Velociraptores. Solamente quedaron dos. Y Dilophosaurus no quedó ninguno. Aunque hay que rescatarle que al menos los Dilophosaurus le lograron quitar bastante vida a estos Velociraptores. Para que murieran por las heridas y no pudieran recuperarse después. Es muy triste. Y bueno, pues yo creo que... Vamos a dejar una imagen bastante melancólica, bastante triste. Para despedirnos de este capítulo. Y bueno, primero voy a dejar que duerman a este Velociraptor. Y vamos a llevarlo a su recinto de victoria. De los supervivientes, por así decirlo. Así que bueno, vamos a despedirnos con esta imagen melancólica y triste. De este pobre Dilophosaurus que se murió. No me acuerdo si se murió por heridas o qué pedo. Pero bueno, con esta triste imagen yo me despido. Yo soy Ana Lapiro Raptora. Les mando muchos besos. Y nos vemos.